Foto de Internet Nick Carter, miembro de los Backstreet Boys, enfrenta una nueva acusación de violación, informó el Departamento de Policía de Santa Mónica, Estados Unidos. De acuerdo con la investigación, atraída por el fiscal de Distrito de Los Ángeles, una mujer presentó la querella en febrero pasado, sin proporcionar mayores detalles sobre la supuesta víctima. Foto de Internet hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto. En noviembre de 2017, la también intérprete, Melissa Schumann, acusó públicamente a Carter de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 18 años y el 22. En ese entonces, Carter aseguró que era la primera vez que escuchaba dichas acusaciones pues aunque no negó la relación sexual, ella nunca me dijo que lo que hicimos no fue consentido, pues se tornaron cercanos tras actuar y cantar juntos. Esta es la primera vez que escuchó estas acusaciones casi dos décadas después, señaló. Posteriormente, Melissa desistió de la demanda penal por falta de dinero y medios, con información de F.